Le doy gracias al Señor por haberte conocido Pues los años que vivimos fueron de dicha y amor Pero una sombra cubrió nuestro amor Y en un momento de ese bello sentimiento Además de sufrimientos de ilusión me dejó Y eso siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis porque en mí te harán pensar Con bellas prosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Y eso siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis porque en mí te harán pensar Con bellas prosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Recuerdas aquellos días que te adoré con locura Fuiste esperanza, hermosura, mi pasión y mi alegría Eras la luz que alumbraba en mi alma y mi entendimiento Por eso no me arrepiento Por eso no me arrepiento De adorarte hasta el tormento de perderme en tu mirada Y eso siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis porque en mí te harán pensar Con bellas prosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Y eso siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis porque en mí te harán pensar Con bellas prosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Sin rencor ahora te digo que lo nuestro ha terminado Ese bello amor sagrado para mí no tendrá olvido Y eso donde solamente tú y yo somos los testigos Cuando tu cuerpo y el mío en sutil tierno amorío Se unieron ardientemente Y eso siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis porque en mí te harán pensar Con bellas prosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Que bella Si siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis porque en mí te harán pensar Con bellas prosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr